La muerte viene riendo La muerte viene feliz Porque se acerca su día de empezar nuestro jardín Se consagra el campo santo Con floreces y pasuches Y con soles y atocando La muerte está bailando Cuando llega nos bendice el difunto y nos deja Dichosa para el que siente que la muerte es su pareja Ay la muerte se despide con tristeza y con amor ¿Quién va a ser el que le sigue? Pues probablemente yo Se consagra el campo santo Con floreces y pasuches Y con soles y atocando La muerte está bailando Se consagra el campo santo Con floreces y pasuches Y con soles y atocando La muerte está bailando La muerte viene riendo La muerte viene feliz Porque se acerca su día de empezar nuestro jardín La muerte viene feliz Porque se acerca su día de empezar nuestro jardín Se consagra el campo santo Con floreces y pasuches Y con soles y atocando La muerte está bailando Cuando llega nos bendice el difunto y nos deja Dichosa para el que siente que la muerte es su pareja Ay la muerte se despide con tristeza y con amor ¿Quién va a ser el que le sigue? Pues probablemente yo Se consagra el campo santo Con floreces y pasuches Y con soles y atocando La muerte está bailando Se consagra el campo santo Con floreces y pasuches Y con soles y atocando La muerte está bailando ¡Suscríbete al canal!